Tarda seis meses y hasta un año para manifestar la infección cuando enferma. La plaga huanglombin o HLV, distribuida por todo el país y que afecta a estos cultivos, imposibilita realizar la cura. Desde hace cuatro años, esto constituye desventaja para las plantaciones cubanas, cuyo rendimiento útil previsto para 15 años se duplica, al menos así consta en Cienfuegos. La nueva estrategia es tener cítrico, que hay que demolerlo entre 12 y 15 años. El cítrico, que a los cinco años, debe estar ya en más de 5 toneladas por hectárea. Se controlan riesgos biológicos mediante la atención fitosanitaria en áreas demolidas. En tanto, se concibe otro propósito, el intercalar frutos, granos y vegetales, que garantizarán el aprovechamiento de estas tierras, la sustitución de importaciones y la sostenibilidad para la empresa Cítricos Arimao de Cienfuegos. Mientras, garantizan las posturas que sustentarán el programa de desarrollo para rescatar las producciones cítricolas del territorio en próximos años. Tecnología costosa, pero efectiva, si se trata de preservarles en nuestros campos. Con la estrategia que estamos utilizando de sembrar otros frutales, como frutogón y guayaba intercalada y cultivos varios, hasta que lo permite el desarrollo del cítrico. La reciente experiencia con la lima persa y nuevas plantaciones de mandarina, toronja blanca y roja muestran estos resultados. Se ha visto crecer las matas, yo entré cuando las maticas eran chiquiticas y si el vaco mira el tamaño ya que tienen, están bastante desarrolladas. Asegura el desarrollo frutícola la empresa Cítricos Arimao de Cienfuegos que destaca en el país por sus aportes, también por soluciones a tiempo que beneficiarán este cultivo para el futuro. Yusilei Águila y Mayelin del Sol, Notisur.